Hola, ¿cómo están? En esta construcción de un hábito de estudio diario del inglés, del curso de UDEM y de para alcanzar, para ir del nivel A1 a B2, hoy nos presenta el profesor, el profe, bueno aquí no me aparece el nombre, que es un mexicano, la clase de cómo expresar cantidad en inglés, entonces, hemos usado aquí el objetivo de aprendizaje, siempre lo ponemos gracias a HGPT, entonces, dame un objetivo de aprendizaje para la clase de, dame un objetivo objetivo, objetivo de aprendizaje para la clase sobre cómo expresar cantidad, en inglés, en inglés, para desarrollar un, aquí nos saca la otra tecla que no queríamos acá, desarrollar una competencia en inglés, comunicativo, bueno entonces aquí ya nos queda, vamos a bajarle aquí un poquitico también a este, y él nos dice que, que como objetivo, al finalizar la clase sobre cómo expresar cantidad en inglés, los estudiantes serán capaces de utilizar una variedad de estructuras lingüísticas y vocabulario para expresar de manera precisa y fluida diferentes cantidades en contextos comunicativos, eso incluirá el uso apropiado de números, cuantificadores, expresiones de cantidad y comparativos en situaciones cotidianas, las metas son el dominio de los números, los cuantificadores, any, many, few, several, all of, para indicar cantidades generales y específicas en relaciones afirmativas, negativas e interrogativas, y también expresiones, expresiones de cantidad, los estudiantes practicarán el uso de expresiones idiomáticas o lo coloquiales que indican cantidades como a handful of, a couple of, a ton of, a great deal of, etc. Y comparativos se enseñará, se señala, se enseñará a los estudiantes a utilizar comparativos y superlativos para expresar diferentes, eh, diferencias de cantidad entre dos o más elementos, que siempre es una gama de buenos objetivos que nos regala hoy ChatGPT para enriquecer nuestra clase, eh, en Udemy del inglés, acerca de cómo expresar cantidad, aquí le vamos a poner, bueno, el mapa conceptual, eh, aquí le estamos poniendo que, bueno, pues definimos un primer concepto que es, eh, expresar cantidad en inglés, cantidad en inglés, el primer concepto y el segundo, eh, c2, bueno, pues sería uno de ellos es, must, most, entonces este, como primer concepto asociado a la forma de expresar cantidad en inglés, y aquí en la lista de conceptos ponemos, es c1, ya vamos a la variable c1, y a la variable c2, y aquí ya, mmm, no sé, ya el, 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 el mapa, aquí con most, y aquí con cantidad en inglés, que le hacemos un cambio de línea, mmm, con slash n, backslash n, y así nos queda mucho mejor, y ahora, eh, vamos a ver que, para expresar cantidad en inglés, eh, una, una, un vocalario asociado es, most, que es mayoría, many, que es muchos o muchas, a la hora de dos, que también es con muchos, some, any, a few, a little, cartoon, que es dibujos animados o caricaturas, eh, friday, que es viernes, eh, fail, que es eh, fallo, fallo, fail, y dan, que eh, use it to introduce the second element in a comparison, mmm, entonces, es, es, es usado para introducir el segundo elemento en una comparación, se utiliza este than, mmm, y tenemos que, entonces, vamos a buscar, vamos a ver, mmm, oraciones en primera instancia, con most, many, a lot y much, algunos ejemplos son, most, eh, most children would rather watch cartoons than going to school, muchos, eh, 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 niños prefieren ver caricaturas que ir a la escuela, y repasamos otra vez su pronunciación, entonces, y lo pasamos acá, hago el translate, para, mmm, para, most, most children would rather watch cartoons than going to school, most, most children, most children, most children would rather watch cartoons than going to school, esa es most, la pronunciación para, eh, este que significa, eh, la mayoría, eh, la mayoría, y aquí nos da, ah, una definición, eh, greatest in amount quality or degree, eh, y se pronuncia, most, 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 eh, most, escuchémoslo varias veces, y la y el significado, entonces, greatest in amount quality or degree, y el ejemplo de uso, control C, y lo ponemos acá también en nuestro, eh, aquí en most, greatest in amount, y aquí el ejemplo de uso, they, they had the most success, ellos han, eh, la mayoría ha tenido éxito, ellos han tenido, la mayoría, éxito, have they, had the most success, they have the most success, they have the most success, they have the most success, they they have the most success, eh, y así ya, eh, eh, otros, eh, pros de uso son, I have a lot of books at home, I, I have a lot, a lot of, a lot of, a lot of books at home, I have a lot of, a lot of, a lot of books at home, I have a lot of books at home, yo tengo muchos libros en casa, y Evelyn watch, a lot, a lot of movies, eh, ella, Evelyn preferiría ver muchas películas, o, o ve muchas películas, watches a lot, a lot of movies, y three needs much water, es decir, los árboles necesitan mucha agua, eh, three needs much water, y muchas gracias, no olviden pueden suscribirse a mi canal para seguir creciendo en inglés, en ciencia de datos, y en didáctica de la matemática universitaria, muchas gracias.